La Alianza Cívica condenó actos violentos por parte de la policía en contra de manifestantes y periodistas, dijo el doctor José Palé. Queremos sumarnos a la condena que han hecho todos los nicaragüenses de bien contra la actuación de la policía urtiguista y de los paramilitares del día de ayer en la mañana al concluir la presentación en el Hotel Intermetro Centro de la propuesta consensuada para reformas electorales que es un primer esfuerzo, un primer producto de ese compromiso con la unidad de todos los nicaragüenses que aspiramos por vivir en democracia y en libertad. Es totalmente repudiable que al dolor que han sufrido las madres de los prisioneros se les sumara el día de ayer los golpes que le propinaron por ejercer el derecho constitucional de protestar, de manifestarte, de reclamar una Navidad sin presos políticos. Al igual que condenamos la violencia exatada contra los periodistas del Canal 12, de la prensa y de otros medios que por tratar de desempeñar su profesión de ejercer el derecho a la libertad de prensa también fueron golpeados y reprimidos injustamente. Al igual que a nuestro director ejecutivo, Juan Sebastián Chamorro, quien por defender a una de las madres fue golpeado en su rostro. José Palé dijo también que la Alianza Cívica ya ha denunciado a nivel internacional los últimos actos de violencia, por lo que muchos países han condenado el ataque ejercido este jueves. La comunidad internacional está condenando también enérgicamente estos nuevos hechos violatorios de los derechos humanos cometidos por el gobierno de los Ortega Murillo. Hemos visto en la mañana de hoy el pronunciamiento de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamando el respeto a las libertades y a los derechos humanos de los nicaragüenses. Igual otros países también están pronunciándose y condenando estos sucesos que fueron también comunicados inmediatamente al grupo de embajadores que estuvo presente durante la presentación de la propuesta y que inmediatamente que ellos salieron, la policía orteguista recurrió a ejercer la violencia estatal que los nicaragüenses rechazamos y que deseamos que se le ponga fin. Para Noticias 12, Castalia Zapata.